Las tradicionales payas ascopanas tienen gran importancia para la cultura y la religión. Las payas es una creatividad que siempre se ha originado dentro de nuestra provincia de Ascope. Estas payas se vienen realizando con más de 100 años de antigüedad en nuestra provincia, en la cual barrios del distrito se organizan en grupos para poder así hacer la actividad del festival, donde participan de 25 a 30 integrantes, en la cual realizan su creatividad, en la cual confeccionan su ropa, sus cánticos, sus instrumentos, para poder así alabar a San Sebastián, que es el patrón que se hace en esta fecha, que es el 19 y 20 de enero. Uno de los responsables de esta organización, el profesor Antony Moscoso, desea rescatar la tradicional fiesta en la capital de la provincia, ya que este concurso se realiza desde hace más de 100 años. Viene de generación en generación. Mi padre también ha pertenecido, le ha gustado practicar mucho lo que es las payas y, bueno, esto tiene más de 100 años de antigüedad, como le digo, es de tradición. Muchos de los jóvenes que integran estas agrupaciones no son profesionales danzantes, sino son chicos de barrio, chicos de las calles, prácticamente de cada una de las calles ubicadas en la provincia de Ascope. Entonces, ellos se integran en base a su creatividad y hacen la participación el día 19 y 20. Los requisitos y criterios no dejan de ser importantes para que los participantes puedan realizar su mejor despliegue. El último día de la inscripción es hasta el día 14, 14 de enero, en la cual ya cada uno de los delegados que han podido venir, ya se les ha dado las bases en las cuales se van a calificar criterios como es la creatividad, la originalidad de la danza, la coreografía, las figuras que ellos van a poder armar dentro del escenario. Además, también parte de su reseña histórica, también que es muy importante, de qué origen viene cada una de su creación de ellos. Entonces, todo esto va a ser tomado en cuenta el día 19 y 20. ¿Dirigido para quienes van? ¿Solamente para gente de Ascope o también pueden venir de otras localidades? También sabemos que Roma también practica este tipo de actividades, entonces también están invitados los amigos de Roma y también, como se dice, hoy en día no tan solo se va a hacer el concurso de payas típicas ascopanas, sino también se va a hacer un festival de danzas folclóricas peruanas, en las cuales pedimos la participación de todos los distritos de Ascope. Moscoso Alayo sostiene que son dos las categorías que se van a evaluar. Van a estar en dos categorías. La categoría A va a ser de puras payas típicas ascopanas y la categoría B van a ser de danzas folclóricas, que es un festival. Digamos que 19 y 20 hay una semifinal y final el 20, ¿cuál es el programa? No, todas las integraciones o las agrupaciones van a ingresar tanto el 19 como el 20. Se va a llevar un pasacalle el día 19 desde las 7 de la noche en la Plaza de Armas. Van a tener que estar presentes todas las payas y todas las danzas en la Plaza de Armas y haremos un recorrido por las calles principales como es la Avenida Grau hasta el Coliseo. Y el día 20 de igual manera. Y luego se ingresará al Coliseo hasta que termine el evento. Como es sabido, quienes participen tendrán premios y reconocimientos. Sí, hay premios, principalmente en lo que es en las payas, que es el primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. Y en el Festival de Danzas sí va a haber un reconocimiento por parte de la Municipalidad a los integrantes de las danzas folclóricas. Otro de los aportes de esta edición es que el jurado serían personas entendidas en la materia. Los jurados son tres personas que son de entidades de Casa de la Cultura del Porvenir que hemos creído conveniente, tienen la capacidad para poder evaluar. Como se dice, aquí muchos de los delegados que ya han venido de las payas han dicho que ha habido, a veces de repente por ahí preferencia, pero no lo va a haber. Aquí es un jurado impartial para todos. Entonces, de esta manera, también para acotar algo último, se le pide también a los ascopanos y a toda la población de la provincia de Ascope la debida coordinación y respeto del evento, sea cual sea la decisión del jurado, se pide el respeto y, como se puede decir, la participación de todos, para que esto sea reconocido a nivel nacional. Que hagan el mejor esfuerzo, que hagan lo mejor que tienen y demuestren todo dentro del Coliseo el día 19 y 20. Por otra parte, Miguel Núñez Bartolo sostiene que los criterios son de mucha importancia para que los participantes tomen bien en claro la calidad del evento tradicional. El evento, podemos agregar que este evento trata de resaltar la cultura, sobre todo ascopana, de que no debemos vivir en un círculo cerrado, debe ser un evento abierto para que así la gente pueda reconocerse a sí misma y tomar ese tiempo de reflexión que prácticamente lo nuestro tiene un gran valor y nuestra cultura debe darse a conocer a otro lugar. Por eso les invitamos a nuestra gente aquí, si fueran de otros lugares, también a asistir a este evento de payas y danza folclórica del Perú. Incluso usted nos comentaba que los criterios a evaluar ya estaban de una forma más analizada, de una forma más específica, que también revalora su cultura. Sí, justo los criterios son cinco. Está presentación, vestimenta, coreografía, expresión corporal, coordinación y a los delegados que el día de ayer se acercaron estuvimos explicando en qué consiste para hacer, digamos, un concurso más organizado. Que en este caso el pueblo, el pueblo escopano que se presenta de alguna forma con su creatividad, que va a estar, ese punto va a estar tomado siempre en cuenta y originalidad, se desarrolle, desarrolle su baile, pero de una manera tal que sepa por qué lo hace, ¿no? Sepa que debe formar figuras, sepa que sus cantos deben enviar un mensaje con respecto a un santo y que todo este proceso de la danza tiene un inicio, un fondo y un final, un cierre, ¿no? Así. Y por último, ¿cuál es la finalidad? O sea, ¿por qué se quiere? Aparte de revalorar la cultura, me imagino que se quiere también fomentar valores. Sí, por ejemplo, el compañerismo, solidaridad y el respeto. Para finalizar, invite por favor a toda la gente, a todos los grupos que todavía no han podido inscribirse y que tienen hasta el 14 de enero para poder participar de este festival tan bonito. Bueno, se le invita a toda la provincia escopana para poder participar de este gran evento y festival y así poder que nuestro escope sea conocido a nivel nacional. Las inscripciones son gratis, son gratis para todos los elencos, tanto para las payas como para las lanzas. Entonces, de esta manera queremos hacer ya de conocimiento a toda la población de la provincia de Escope que el día 19 y 20 se estará llevando a cabo el gran concurso de payas típicas ascopanas y el festival de danzas folclóricas peruanas en la provincia de Escope. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!